¡Suscríbete! 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 incursionando en eso, igual también estudié actuación y pues creo que quiero demostrar un poquito más de eso, me gusta, me gusta eso. Bueno, pero ¿cuál es la faceta que más te gusta? Chico, reality, combatiente, modelo, actor, bailarín, porque, oye, yo me acuerdo que yo estuve de jurado en una oportunidad y... Duños de la calle. Y tú estabas, y tú estabas y presentaste en una coreografía, no sé si recuerdas, y ahí yo te vi por primera vez, y saludamos y todo, y yo dije, oye, este chico justo era mi novio, el que ahora es mi esposo, y digo, oye, este chico ha bailado súper bien, qué bonito, te lo dije ese día. O sea, también bailas. Sí, sí, bueno, siempre he bailado, creo que tengo desde los 15 años bailando, también me gusta la actuación, obviamente he dejado mucho, porque antes hacía videítos, sketch, para mi Instagram, entonces he dejado todas esas cosas por andar en otras, pero sí, sí, extraño bailar, extraño el mundo de la actuación, y pues, sí, creo que esas son esas dos cositas que me gustan más. Bueno, tranquilo, porque aquí en BLN sí vas a bailar. Vas a demostrar todo tu talento, amigo. Y también vas a ser realmente un combatiente. Actuar, sí, de vez en cuando también actúo en BLN en la competencia. Claro, pero estoy muy oxidado, entonces creo que los compañeros tienen que entender un poquito. A ver, pero estás oxidado en que en el En la competencia, en la competencia. Ah, en la competencia, pero si viene en el otro real. Me vengo golpeado, golpeado, muy golpeado, dorido. Gastado, gastado. ¿Qué, lesionado? No, 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 muy golpeado, obviamente tengo muchos años en este tema de la competencia. ¿Cuánto tiempo siendo, cuánto tiempo en programas de reality? Claro, tengo como casi cinco años compitiendo. Cinco años. ¿Cómo entraste al mundo de los reality? Bueno, entonces, esto empezó. ¿Quién te, quién te dijo? O sea, es que anda, anda a hacer el casting. Mary Joanne, Mary Joanne. ¡Mary Joanne! Ella fue la que me hizo el casting, me quitó el... Antes. Es Photoshop lo que vimos. Sí, ella fue la que me hizo el casting y pues le gustó porque obviamente fue, hice la competencia y el que tenía menor tiempo era el que iba a quedar. Entonces, yo fui el que tenía menos tiempo. Tuviste aptitudes y además que estabas como que con buen entrenamiento. Ah, mira Mary Joanne, para quienes no saben, es una de las duras también, Belén de la competencia. Y mira cómo es la vida, los vuelven a juntar. La primera vez que sí, o sea, estoy muy feliz de verdad y también la saludé, la encontré y fue eso. Feliz de estar aquí, otra vez en Ecuador. Extrañaba la comida también, entonces, sí. Y pues, bueno, creo que... ¿Qué más quieres saber? No, ¿qué más queremos saber? Queremos saber de todo un poco. A ver, ¿qué hiciste en Guatemala? ¿Cómo te fue allá? ¿Cómo te salió de Guatemala? ¿Cómo fuiste a dar a Guatemala? Bueno, este... La primera vez que fui a Guatemala fue porque... Fui porque era muy fiel al combate, entonces, ellos me dieron como un premio para irme a Guatemala a competir. Entonces, por mi fidelidad al programa, de dar todos los días la competencia, de forzarme cada día, de dar mucho por el programa, entonces, ellos me premiaron con eso, ¿no? Entonces, yo fui y demostré, o sea, quería demostrar un poquito... Es alegría, me gusta dar alegría al público, a todo el televidente que nos ve, esa es mi manera, ¿no? Dar diversión. Entonces, yo creo que eso fui, fui a Guatemala, que la gente se divierta. Bueno, ahora sí. Cámbame la música, Charly. Ahora sí. Esta es la parte que me gusta. Esta es la música que no te gusta. Ok, a ver, tu piño acabas de decir que te fuiste a Guatemala justamente por un premio que te hicieron en el reality al que antes pertenecías. Muchos comentarios se originaron luego de este viaje porque justo en ese mismo tiempo, o sea, a la par, sucedió una situación bastante linda, 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 porque es una bendición, pero realmente fue una polémica luego porque Fiorella Bruno, tu expareja, salió embarazada. Entonces, se decía, se dijeron de todo en las redes sociales que si te habías ido porque no querías ver a ese niño, que si no lo aceptabas, que si no te hacías cargo, bueno, muchísimas cosas. Pero quiero que me contestes con la verdad. Nos vamos a ir a una pausa y luego venimos con tu respuesta, ¿sí? Bueno, yo voy a ser súper, voy a ser súper sincera. En aquella época que todo comenzó, tú formabas parte de otro reality, entonces, obviamente, no comentábamos nosotros sobre ese tema, ¿no? Pero tenemos a tu lado, a tu novia. No. No, 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 ahorita yo les explico, este es un tema súper extenso, pero te lo voy a decir. Bienvenida, bienvenida antes de todo. Hola, muchísimas gracias, me encanta estar aquí, ya yo sé que esta es mi casa y sé que ustedes me van a proteger por... Espera, perdón, perdón, perdón. Es mucha maldad. Es mucha maldad. ¿En qué parte me fui? Allí va. O sea, que ya no son novios, ya, sabes que no me contestes eso, vamos a terminar con esa respuesta, porfa. Dios mío, ustedes vienen cargados. Sí, ya, ustedes vienen cargados de todo. Resulta que Fernando Tufiño, uno de los chicos reality más queridos del Ecuador, tenía una relación con otra de las chicas también muy queridas del Ecuador, como Fiorella. Tú te vas a Guatemala por una invitación que te hacen, como un premio que te dieron, un premio que te ganaste por todo tu trabajo, ¿no? Tú, cuando te vas a Guatemala, ¿seguías con Fiorella? No, ya nos estábamos alejando, ya cada quien estaba por su lado. Es más, cuando llegué a Guatemala, ya no nos escribíamos, porque obviamente ya era como un fin de la relación. O sea, ya no nos escribíamos. Y entonces, ya, yo dije, ya quedan las cosas así. Voy a seguir mi vida, voy a seguir disfrutando, como siempre lo he hecho. Y pues, obviamente, como estás en un país nuevo, dije, bueno, aquí voy a aplicar la que aplicaba aquí en Ecuador, que era el Tufiño y el Grillo. Entonces, iba así, haciendo mi vida normal, ¿no? Y pues, bueno, entonces ella me escribió y yo me quedé así como que, qué raro, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué me llega el mensaje de ella? Entonces dije, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ya, y bueno, me explicó y me dijo todo eso. Y dije, bueno. O sea, ¿a ella te comunicó qué cosa? ¿Qué te dijo? Me comunicó que estaba embarazada. Entonces, yo tranquilo, no, obviamente sí, me dio un miedito porque era como, era algo nuevo. O sea, me dio un miedito así como... Claro, es algo nuevo para ti. Entonces, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, siempre le hablo a mi familia, a mi mamá y papá, le cuento todo. Entonces, le hablé que necesitaba, me decía que sí, que te voy a enviar todos los gastos. Él me envió y obviamente me dijo, me dijo, obviamente, creo que las personas que lo han visto en YouTube, pues ahí está un poquito más explicado. Entonces, le voy a resumir un poquito. Me envió los precios, yo le dije que era mucha la cantidad. Entonces, ella, le dije que yo tengo un seguro, aquí de Ecuador, que la podía afiliar ahí para que salgan todos los gastos de ahí. Y ella dijo que no, que no quería eso, que quería algo privado. Entonces, me dejó como que más difícil. ¿Qué te dijo? Quería algo privado, algo, una clínica privada. Ok. Entonces, se me salía en las manos porque obviamente yo sé que eso es muy caro. Y obviamente tenía gastos en Guatemala, comida y gastos normales. Y bueno, pues, bueno, dije que me baje, que busque otro lugar más barato. Y ella me dijo, está bien, voy a buscar. Y me dijo, una cantidad que también para mí era muy caro. Entonces, pero igual acepté. Acepté porque obviamente dije, bueno, está bien, tengo que ayudar, tengo que apoyar, estoy lejos, pero quiero hacerme responsable. Lo dije en vivo en el programa de Guatemala. Entonces, me hice responsable, le envié cada mes. Y todo iba bien hasta que me di cuenta que las cosas se estaban portando súper mal conmigo, que me bloqueaba, que cosas súper malas. Entonces, ella no quiso hablar con mi mamá. Y yo le dije que, bueno, iba a hacer lo mismo porque yo no tenía nada que ver con la mamá. La relación era de los dos. Entonces, solo tenía que hablar con ella, pero lamentablemente ella me bloqueaba. Entonces, yo me quedé incomunicado. La mamá me llamaba y me decía ciertas cosas para ofenderme. Entonces, yo le decía que tranquila, que yo la respeto y cosas así. Y pues, bueno, así seguía la historia hasta que... Bueno, te sigo contando allá cuando vine al cuadro. En su momento hubo muchos chats en los cuales se mostraban. Sí, sí, mostré todo en mi canal de YouTube, mostré toda la evidencia, mostré cómo ellos me trataban a mí. Y pues, eso. Ok, mira, yo sé que esta situación siempre va a ser dolorosa para ti. Engorrosa, hasta desgastante por todo lo que ha sucedido. Pero también creo yo que el público necesita saber... Muchos habrán visto tu canal de YouTube, otros no, como yo, como mucha gente en casa. Y era necesaria esa pregunta, ¿no? Me alegro que, pues, con evidencias y con todo lo que tú dices haber tenido, tú mostraste en tu canal de YouTube toda la manera en la que tú sí quisiste hacer cargo del niño. Pero actualmente te haces cargo del niño. Pues, creo que ahora ella me sigue bloqueando, o sea, me tiene bloqueado de todas las redes sociales, entonces no tengo cómo comunicarme con ella y yo, o sea... Pero, perdón, yo la última vez yo vi una nota en la que tú fuiste a visitar a tu hijo. Sí, sí, fui. ¿Tú viniste a Cacoaola antes? Pero hay como una historia atrás de eso. O sea, esa era mi tercera parte, que nunca la subí, porque obviamente era como que más duro, ¿no? Porque ahí se van a dar cuenta que yo no era el malo. O sea, me dicen que soy el mal padre y quería aclarar eso, que yo... Las personas que comentan esas cosas, yo creo que no saben, o sea, solo dicen por decir, dicen, ¿sabes qué? Mal padre y punto. Comento eso, porque lo que la otra persona dijo que es así y pues así tiene que ser. Entonces, ellos no saben mi parte, o sea, yo fui responsable, envié cada mes, envié la cantidad que ella me pidió, entonces, ¿dónde está el mal padre? O sea, yo fui responsable, chateaba con ella y ella se enojaba por cosas, o sea, yo soy una persona que soy amor y paz, nunca me enojo por nada, entonces, se tienen que dar cuenta de que yo no era el malo, o sea, yo tampoco era ella, pero quiero que sepan que a mí no me gusta pelear y yo creo que traté y evité no pelear con ella, pero yo sin embargo creo que por su estado, entonces, ella se ponía así. Bueno, yo te voy a decir algo, no he estado embarazada, pero tengo seis sobrinos y muchas personas, amigas, que embarazadas se ponen muy sensibles, y como, ¿sabes qué? Me gustó esta parte en donde tú dices, yo no soy el malo, pero tampoco creo que ella sea la mala, sí, producto tal vez de las hormonas, de la situación, ojalá, de verdad, yo espero que en algún momento pueda haber esa apertura, no para que sean los mejores amigos, pero sí que haya comunicación por esa bendición que tienen. Eso quería aclarar también, ¿verdad? Quería decir que, pues, yo creo que todo lo que está pasando ahorita no quiero que lo vean como, ay, sí, está peleando, está, no, no quiero eso, yo quiero, y trato la manera de que esto se arregle y pues, podamos vivir, ¿quién quita? y podemos ser amigos, Fiorelle y yo podemos ser unos grandes amigos, compañeros de la vida, y no tengo ni un problema, o sea, yo no tengo un mal corazón, no soy un peleonero, yo quisiera ser su amigo, su compañero, voy a estar, obviamente por la felicidad de mi hijo, pues, voy a estar ahí apoyándola, pero lamentablemente si ella no se deja o ella sigue con ese plan de pelear, creo que ya no es cuestión mía, yo encantada la vida, estaría ahí para ayudarla. Bueno, lo importante es que eso, ¿no? Haya la predisposición para tener una buena relación, que es lo importante, pero, abranme la toma, porque, ¿llegó? ¡Legó! Sí, Llegó, porque en el vuelo no vino solo tu fila, y no como, bueno, ahora dice que es la amiga. Ahora sí, no, no, ahora sí, ahora va, va la parte, va la parte. Quiero que por favor, porque para esto necesitamos más tiempo, vámonos a ir a un corte, y al regreso, ¿qué pasa? Porque antes eran enamorados, y ahora ¿qué son? Bueno, ya venimos. ¿Qué sucede? Bueno, ahora sí, pero, antes de que responda, ¿quién es esta hermosa señorita que está al lado de tu niño? Ella es un huracán. Un huracán. Ella sí te gana. Oye, buena, muy buena energía, pero ¿quién es? Vamos a ver la siguiente nota. Oye, qué hermoso. Yo también. Aguerrida y dueña de una voz melodiosa, así es, Grecia Recinos, una joven guatemalteca que ha trabajado en lo que le gusta, desde muy pequeña, sin importar el que dirán, y ha sabido levantarse a pesar del bullying del que en su momento fue víctima. Cuando yo estaba en Básicos, empecé a subir videos a YouTube y empecé a hacerme un poquito conocida, no tuve como que mucho apoyo y recibía mucho bullying, mucho, mucho bullying, así mucho, así mucho. Y dejé de hacer videos. A los 11 años, de 11 a 12 dejé, o sea, como que a los 11 empecé y a los 12 lo dejé porque me hacían demasiado bullying, o sea, era horrible el bullying que me hacían las personas por el simple hecho de hacer videos, hasta mis mismos familiares. Una joven que lleva el arte en sus venas pues desde pequeña ha estado involucrada en el mundo circense. pero el amor llegó a su vida y ella lo agradece y disfruta. Fue que vino a mi vida Fernando, que lo agradezco siempre, yo le agradezco a Dios, a la luna, a las estrellas, a mi mamá, a mi papá, porque a mi mamá, porque me trajo al mundo, a la luna, porque la podemos ver los dos, no sé, yo soy muy romántica. Una joven talentosa y llena de sueños y a quien hoy le damos la bienvenida para faranduleros, Katy Calderón. Me haces tanto apagino lo puedo negar. ¡Oh, yes! ¡Estoy feliz! Conocer. Estoy que casi lloro la primera vez que en un canal hablan algo lindo de mí, algo positivo. De verdad, la gente me ha visto con malos ojos y yo digo, la gente está mal. Yo digo, está bien, o sea, yo digo, está bien que a una persona la achaquen por el simple hecho de enamorarse y yo digo que no está mal enamorarse y por eso a mí me dicen, tú defiendes a tu fiño, tú la verdad, tú eres la mamá de tu fiño, tú mandas a tu fiño, pero no. Uno cuando quiere a alguien, hace lo posible para que esa persona no se vea mal. Ustedes no han visto a tu fiño llorar, yo sí lo he visto llorar. Ustedes no han visto a tu fiño correr de un lugar, abrir una puerta y decir, ya no aguanto, ya no sé qué hacer. O sea, es súper pesado para mí vivir esas cosas. Vivirlas en mi país es pesado y no se imaginan lo pesado que es que todos los días yo me levante y yo sé pero tengo 300 buenos y yo me quedo con los buenos y no con los malos y de verdad que esta nota me hizo tan feliz que se la voy a enseñar a mis papás recién termina el programa y le voy a decir vayan a ver lo que pasaron en Faranduleros porque me encantó, me encantó. Gracias, de verdad. Estaba que salta aquí en el estudio que ya se hizo sale de la cámara. Es que sabes que yo se me acaba de hacer un nudo. Estoy sensible, no estoy embarazada porque cada vez que yo yo hago. Sí, es que tengo que decirlo porque ya es que ya me quieren ver embarazada. Señor García, yo sé que estamos trabajando duro en eso. Pero es que sabes que se me hizo como un nudo en la garganta escuchándote. Me alegra muchísimo que te haya gustado la nota que te hemos preparado. Siempre para nosotros va a ser un gusto que nuestros entrevistados se sientan bien. me da pena que una situación ajena a ti te haya de alguna manera arrastrado a que tú recibas tantos comentarios negativos. Pero siempre quédate con los buenos. Claro, la verdad, mira, yo te lo juro, las primeras veces que vivía en Ecuador yo sí lloraba. O sea, no se los voy a negar. Siempre, obviamente al público se le tiene que reflejar lo mejor, ser una mujer fuerte, todo. Yo siempre lo reflejo y siempre, tal vez la gente me ha visto a la defensiva pero lo único que yo puedo hacer cuando a mí me dicen la llaverito, tal cosa, esto, lo otro. Yo te digo, no me voy a quedar callada, ya estoy recibiendo demasiados golpes, entonces lo que yo hago es responder. O sea, yo he respondido con ética, les ha dolido, es cierto. Yo no es que he estudiado comunicación, sí, me gradué, me costó, en el circo nadie estudia. Soy la tercera persona en Guatemala de circo que se gradúa, me costó, me la fajé, estoy aquí en otro país, estoy triunfando y yo siempre le digo a mi mamá, mira, de la mano de Dios no hay nada imposible y yo digo, si tú eres una persona mala te va mal, pero si tú eres una persona buena triunfas y yo estoy aquí en Ecuador para triunfar. Y mira, Belén me ha recibido, tengo una nueva casa, Priscila, me dio la total confianza y aquí estoy. Lloré muchísimas veces antes de venirme y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer si no estoy? Porque obviamente si estás en tu país, tú dices, me voy corriendo donde mis papás, ya no quiero nada, pero aquí he quedado. ¿Cómo haces? O sea, pero tengo a Fernando, tengo a la familia de Fernando, de verdad, se han portado súper bien, de verdad, son mi apoyo, más que nada aquí y la verdad, es mi fuerza. Yo llamo a mis papás y yo les digo, me encuentro súper bien, aunque yo esté mal, pero me la he pasado de lo mejor ahora, en esta ocasión. Ya que estamos entrando. Ya ahorita es inconfianza, inconfianza, ya ahorita ya todo. Inconfianza, harto I love you. Harto I love you. ¿Son no enamorados? Ahí está, la palabra se ha dicho. No, mentira. No, esa es la palabra correcta, yo creo que ahorita recién lo estábamos platicando en el corte, novio para mí es cuando tú tienes un anillo y te dice, te quieres casar conmigo o están comprometidos y ahí es tu novio y luego viene y es tu esposo o ya sigues con él, es tu marido. Perdón por la palabra, se escucha la verdad. No, no, no. ¿Sabes qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Está bien. ¿Cómo, cómo, cómo? Voy a ser un poco infidente. La verdad, sí. Cuando estábamos en el corte comercial yo le estaba explicando que aquí en Ecuador esos términos son idénticos que en tu país. Lo que pasa que mucha gente los distorsiona a su conveniencia. Esa vaina, perdón que lo diga así de nos estamos conociendo, ya están vacilando hace rato. ¿Dónde ese? Son novios, somos novios. Eso no me gusta a mí. Eso no me gusta a mí. No, tampoco. Cuando hay un anillo cuando hay un anillo de compromiso ahí uno es novio o novia. Luego viene esposo y cuando en mi caso que yo viví cinco años antes de casarme con el señor García era mi marido. Ella de frente. Y tú oye, cuando yo decía todo es que mi marido y tú ¡Oh! Dios mío. La palabra los ofende. Dios mío. Se les caían los oídos. Esos son los términos. Además no tienen por qué extrañarse tanto porque incluso el padre cuando uno se casa por la iglesia les dice lo que es claro marido y mujer. ¿Cuál es el término tan? Pero bueno, ya que ya estamos... No, pero me encantó porque luego dicen puede besar a la novia. Quede claro, somos enamorados. Obviamente nuestra etapa de amistad ya pasó. Más no lo hemos hecho como oficial ni tampoco lo queremos hacer oficial. ¿Cuánto tiempo tienen? Mira, así están las cosas. De conocernos nos conocimos muchísimo tiempo. Incluso ya estando hoy en el programa ya yo le dije que a mí no me gustaba eso de que al otro día ya fuéramos novios. Él lo comprendió re bien. Yo creo que hasta le encantó la idea. Se emocionó. Digo, aquí me quedo. No, mentira. Pero sí, fue como unos cinco meses y algo ya para agarrar mucha confianza. Así como de que oye, ¿cómo se dio el click para ser enamorados? ¿Quién dio el primer paso? Me imagino que te hiciste algo porque estás calladito. Yo lo hacía desde acá, ¿sabes? Y desde acá obviamente yo... ¿Mensajitos? Sí, algo así. Es que tu vida se pasaba también. Sí, llamada. Ya. Porque obviamente todavía estaba acá y ya estaba allá. La llamaba todos los días haciendo llamada. Pero lo que más me dio risa es que cuando yo recién conocía a Tufiño yo no lo conocía porque yo tenía días de estar en el programa y cuando yo digo me está llamando Fernando y todos me dicen ¿qué, Fernando? Tufiño yo digo en el camerino ahí en mi país. Y todos ¿quién te está llamando? Tufiño. Y pero yo creí, yo nunca me metí a su perfil de Instagram. Cuando yo me meto y veo su perfil, o sea, su vida anterior, me asusté. Me asusté. Yo decía ¿por qué? Ese hombre, tiene muchas chicas. Decía yo. No puedo, no puedo. Oye, pero ya cambió. Claro, ya. Cambió, cambió. Y mira, yo digo que cuando te llega la persona indicada tú cambias y cambias para bien. Obviamente, uno tiene ciertas etapas porque yo solo he tenido ¿qué? Pocos novios. He tenido uno así, formal. Y ahorita creo que esto es lo más formal que he tenido en mi vida. Mis papás lo conocen, lo quieren, lo adoran. le dicen hasta hijo, no entiendo por qué, no viene siendo mi hermano, pero de verdad, tenemos una bonita relación en el sentido de que nos conocemos muy bien, tenemos demasiada confianza, nos llevamos muy bien, tenemos cosas súper parecidas, nos encantan los videos, nos encanta la música, nos encanta bailar. Yo soy muy extrovertida, a veces él no tanto, pero yo creo que... se nota. Se nota. ¿Y cuál lo fue? ¿Por los codos? Yo lo he hecho por aquí, la voz me sale aquí. Ya nos dimos cuenta. ¿Y cómo fue el primer beso? Oye, fue en un juego. En un... ¿Cómo fue más o menos? El caramelito. Ahí fue. Vamos a hacer una de esas a Christian Alván, para que consigamos un colega para Christian. O sea, vamos a comer caramelito. No, se va con rochero y decen un besito, pues. Un besito. Ay, bueno, chicos, de verdad, bienvenidos a Canal 1, bienvenidos a Belén de la competencia. Toda la vibra positiva para ustedes. Quédense con las cosas buenas, con las cosas positivas, que eso es lo que siempre les va a sumar a su vida. Y bueno, vamos a saber de ustedes, obviamente, dentro del... Ya saben, ya saben. Bueno, pero tenemos mucha información también, Gabriela, así que regresamos después del corte aquí en Franduleros. ¡Uh! 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 ¡ uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡ Uh! ¡Uh! ¡Gracias!